La de Toledo, es la más moderna de las tres. Bueno, moderna no es, 7.827, pero... This is the newest... This is not new, eh? 1827. Toledo's Arch, or Gate, or Door. Puerto. Están poco rotas también por la guerra. Do you see the bombs? The gunshots? Tiros de la guerra de la independencia. La guerra civil, perdón.